El Hospital Belén recibió durante el mes de octubre del año pasado la cantidad de 2 millones de nuevos soles para la compra de equipamiento, para lo cual se conformó una comisión de adquisición permanente, comisión que debió trabajar con absoluta transparencia. Sin embargo, otra fue la historia. Las camas sobrevaloradas demostraron actos irregulares. Se ha enviado todo el proceso porque se han comprado servocunas, se han comprado incubadoras, equipos de fototerapia, todo se ha enviado en un expediente completo, que son más o menos cerca de 800 y tantos folios, al órgano de control interno. Para que el órgano de control interno se encargue de investigar si es que hay algún tipo de error. El director del Hospital Belén, Jorge Póstigo Casorla, precisó que en 45 días el órgano de control interno emitirá el informe final que determinará la responsabilidad administrativa de los implicados. Adicionalmente, se ha conformado una comisión de investigación presidida por la administración del nosocomio y de comprobarse culpa. Tendrán que pasar las personas que han hecho esto, los que están en esta comisión de adquisiciones, tendrán que procederse a hacer sus descargos y si es requerimiento de hacer un proceso administrativo, se les tendrá que hacer un proceso administrativo. Por el momento, solo se encuentra a la espera del pronunciamiento del órgano de control interno. Gracias. Gracias.